¡Vot! 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 No pasa nada si este guacho te enoquea Y no me va a venir a ganar si este sí rapea Me quiere venir a ganar y esta palabra no crea El que es rapero ni en pedo lo caretea Lo caretea, sos solo una mariquita Contra en mí en el beat MC quedaste cual punita Ey, raperito, vos sos una mariquita Habla de mi tema porque su cypher no tiene ni cien visitas No necesito la visita, es más, solamente necesito un guacho La aprobación de mi rancho, eso es lo que necesito No hay fotos que están zarpados en empacho En empacho, tranquilo, negro, esto es un derroche Claro que necesitas un guacho, sí, para cada noche Jujito, tranquilo, si yo te lo complico, ramera Háblame pelotudo cuando alguna vez pases primera Es solamente vengo y a ustedes sin nerve Y no va a venir a ganar si no tiene mente Y encima ahora se le acerca la muerte Claro necesito dos guachos, uno para tirar el vídeo Y otro para romperle Para romperle Tengo tanto rap para reclamo, demostrate que soy más sobresaliente Él dice que yo no tengo mente, mente Estoy matándote de una manera que ahora mismo te sale más excelente Y fíjate que si solamente tengo experiencia No tenés mente, hoy te vuelo toda la conciencia Y si querés fíjate, yo tengo bien la paciencia Para romperte el culo y encima arriba la competencia La competencia yo te vine a asesinar El pelo todo sin aire te acabas de quedar Te voy a matar en las improvisaciones Porque para rapiar contra mí no te dieron los pulmones Tres, dos, uno, réplica Tres, dos, uno, réplica Porque la nena que está madra mío tiene mejor puesta en la base Y no pasa nada si solamente te voy a matar Y si quiero de la ronda, fíjate putito, si quiero te voy a arrancar Más que nada porque tu flow no lo podés demostrar Está al principio el desenlace y encima acá tu final ¡Eso! ¡Eso! Negro te quiero, tu rima no es honesta ni buena Podés tener flow, flow, pero no tenés esta fuerza en escena Vos podés tener métrica, sin ética, sin réplica no me vas a sacar Porque está él, la Feni, negro te quiebro Te juro no se me va a escapar Eh, no pasa nada si te mato en el 4x4 No necesito una cena porque eso es solamente puro teatro Como vos que solamente sos un gato La diferencia entre malo y un novato Un novato pero tus rimas son todas de reciclaje Vine a demostrarte que te armo el equipaje Para rapear pelotudo, primero no lo dudo Es usar el rap como escudo y soldar más mensaje Eh, esto da más mensaje Y si no estarías acá, estarías rapeando pico como careta Porque no te alcanzó para el viaje ¡Oh! ¡Oh! Te voy a matar y encima en un peaje Te quiero acá hermano, pero no te voy a dejar un mal viaje Un mal viaje, voy a demostrarte que ahora mismo te gano cuando llego Ey, te voy a romper el culo y te lo hago de nuevo Ey, sí, a mí no me alcanzó para pagar el viaje Pero cuando salgas de Santa Rosa, vos habláme y ponés más huevos Voy a salir de la Santa Rosa Pero primero a vos te voy a matar Yo no necesito pedirle plata, papá Yo para laburar, tengo que ir a trabajar No como vos careta que solamente le te doy Mamá, mamá Ey, ya te trapa porque es rapeando, te falto mensaje Te muerto a tu rapa, te muerto a ti que era mismo Te gano mi mano porque te hago lo que va a que gano Vas a poder competir conmigo, mi amigo Si te lo rimo, te quiero que no me vale leve a que Habrá del teatro que bien le viene a tu caretaje No pasa nada, si solamente te voy a matar Y encima yo no te miento Más que nada porque fíjate, estás atento Pero tranquilo que se te viene este acontecimiento Usa a la vieja con Flave cuando no tienes nada que acotar el doble tempo Tres, dos, uno Pasa Musa